El módulo de aterrizaje Bikram y el rover Pragyam de la misión Chandrayaan-3 de la India han dejado una marca imborrable en la historia de la exploración lunar al capturar un momento histórico a través de imágenes que transmiten el enorme éxito de esta misión pionera. La Organización de Investigación Espacial de la India, ISRO, presentó dos nuevas imágenes históricas en blanco y negro del módulo de aterrizaje Bikram revelando la nave sobre la superficie lunar. Las imágenes fueron captadas por la cámara de navegación a bordo del rover Pragyam, el cual se encuentra en plena misión científica investigando el polo sur de la Luna. En la imagen se puede ver el módulo de aterrizaje con dos de sus instrumentos científicos desplegados en la superficie, el experimento termofísico de superficie de Chandra, Chaste, y el instrumento para la actividad sísmica lunar, Ilsa. Estos, que llevan a cabo mediciones cruciales para comprender la geología lunar, son un testimonio del éxito de la misión hasta el momento.